Pese a que la Secretaría Municipal de Turismo de la capital había estimado que la temporada vacacional de Semana Santa dejaría una ocupación hotelera del 60%, la titular de la dependencia, Alejandra Iturbe, comentó que la expectativa fue rebasada. Hemos tenido una proyección del 60% de ocupación hotelera, sin embargo, ya al cierre de la semana, con los días Santos, subió más ese promedio, hasta un 65%. Entonces, esperamos nuestra expectativa, llegamos a más de 68 mil turistas que nos visitaron, que nos esperaron en la capital, con una derrama de más de 230 millones de pesos. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea.